Un informe de la consultora Escentia reveló que el consumo masivo en la Argentina se desplomó más de un 20% interanual en septiembre de 2024. El rubro alimentación fue uno de los más golpeados con una caída del 19,6% en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. La disminución fue del 14,1%, mientras que en el interior del país alcanzó un 27,3%. Otros sectores también registraron caídas significativas. Bebidas sin alcohol, menos 26,7%. Bebidas con alcohol, menos 25,1%. Higiene y cosmética, menos 24,1%. Desayuno y merienda, menos 21%. La medición abarcó tanto importantes supermercados como autoservicios independientes, con una caída acumulada del 11,9% en lo que va del año. La contracción del consumo refleja el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, afectando tanto a grandes superficies comerciales como pequeños comercios en todo el país. En el Día de la Lealtad Peronista, la vicepresidenta Victoria Villaruel se reunió con Isabel Perón en Madrid, donde reside la exmandataria. A través de sus redes sociales, Villaruel compartió fotos del encuentro, resaltando, con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y Argentina bien nacida. Dijo que la dejaron sola a merced del terrorismo. El encuentro tuvo lugar en Villafranca del Castillo, una zona residencial de Madrid. Isabel Perón, electa vicepresidenta en 1973, asumió la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Villaruel compartió la reunión poco después de criticar a Cristina Kirchner, su candidatura para presidir el Partido Justiciarista Nacional. Este gesto se interpretó como un mensaje hacia Fernández de Kirchner, enfatizando que Isabel fue la primera presidente mujer del mundo, reivindicando su figura en un contexto político contemporáneo. Durante su intervención en el coloquio de IDEA, Gustavo Valdés destacó que Corrientes es una provincia forestal, pero que el país continúa importando millones de dólares en productos derivados de la madera. Subrayó la importancia de atraer inversiones y generar un entorno empresarial competitivo, afirmando que, sin estrategia, el desarrollo es imposible y no se logra solo bajando impuestos. Valdés hizo hincapié en el caso de la central hidroeléctrica Yacyretá, que genera 1.500 millones de dólares anuales, mientras que Corrientes recibe solo 6 millones, lo que demostró una confiscación de los recursos provinciales. Además, abogó por un equilibrio fiscal, resaltando que, endeudados no tenemos futuro, para concluir que, el momento es ahora, no podemos perder más tiempo. El Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, rechazó la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Fobosque, medida establecida por el Decreto Nacional 888-2024. Esta decisión, considerada inconstitucional y arbitraria, obtuvo el respaldo de 13 provincias, incluyendo La Rioja, Jujuy, Buenos Aires y Córdoba, que ven en el fondo una herramienta clave para la conservación ambiental. Sin embargo, San Luis, Tucumán, Salta y Nación votaron en contra, mientras que otros distritos se abstuvieron, como San Juan, Chaco y Misiones, o no participaron en la votación, como extrañamente Corrientes, la que sufrió los embates del fuego entre finales del 2021 e inicios del 2022. Además, COFEMA criticó la insuficiencia presupuestaria del Fondo Nacional para la conservación de bosques en el presupuesto 2025. Alcanzará solo los 10.000 millones, señalando que no cubre las necesidades de conservación en un contexto de inflación y crisis climática. COFEMA instó al Poder Ejecutivo a reconsiderar la eliminación del Fobosque, subrayando la importancia de la colaboración entre provincias y nación para proteger los bosques nativos. Un millonario robo de luminarias y cableado especial habría ocurrido en el aeropuerto. Fernando Piragin en Ibello de Corrientes, pero extrañamente aún no hay información oficial sobre el monumental hurto, que se mantuvo en secreto durante días. Se supo que el robo afectó a equipos críticos para la navegación nocturna y en condiciones de baja visibilidad. El único dato que corrió es que los delincuentes tenían un conocimiento detallado del sistema de balizamiento que iban a robarse que en gran parte se ubicaba en la cabecera de la pista. Podría haber un entregador o alguien de adentro que intervino en la planificación y que sabía todo sobre el funcionamiento. Las pérdidas son considerables. Serían 26 equipos de luminarias valorados en 2.000 dólares cada uno, además del cableado especial. El aeropuerto no podría operar de noche en estos momentos. La seguridad interna del aeropuerto está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, como la parte que le corresponde al Estado provincial son responsabilidad de la policía local. Hay una investigación en marcha. El juicio de Generación Zoe entra amenazas a las víctimas y se rojo a la prensa este viernes. Mañana las audiencias no podrán ser transmitidas ni grabadas, según lo resolvió el Tribunal de Juicio de Goya. No se podrá ingresar con cámaras y los celulares deberán estar apagados. Se espera que declare Leonardo Cositorto, supuesto líder de la organización estafadora. En la primera audiencia dos de los damnificados fueron agredidos. Uno de los acusados, Lucas Camelino, lo insultó diciéndole payaso. A otra víctima, Nicolás Medina lo chocó a propósito medio pecheándole, haciéndole tirar el celular al piso. Además, en todo momento del debate, el padre de los imputados hacía oídas y los invitaba a pelear a estafados. La Guardia Policial, como los funcionarios judiciales, no pusieron reparos ni frenaron las agresiones. El enjuiciamiento va subiendo de temperatura. Este viernes habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 25 con cielo bastante nublado. Clima inestable con leve descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 lo que no vas a escuchar en otra radio. Periodismo sin ataduras. Un compromiso con la verdad. Una única realidad en la información. Seguimos también en Instagram.